Es muy terca. Dijo que prefería irse a un hotel. ¿Y ya se fue? Todavía están discutiendo afuera. Les dije que entraría. Estás sola, quiero acompañarte. Gracias, mi amor. Ahora comamos. Antes de que todo se enfríe. ¡Gumus! ¡Gumus, no seas terca! ¡Vuelve con nosotros! ¡Gumus, te estoy hablando! ¿Me oyes? ¿Qué quieres? ¿De verdad me odias tanto? ¿De verdad no aguantas estar bajo el mismo techo que yo? ¿Qué hice para merecer esto? Esto no tiene nada que ver con odio, Mehmet. Solo quiero irme, no quiero estar aquí. ¿Entiendes? ¡Gumus! Escucha, no puedes esperar que te crea. ¿Crees que puedes terminar con nuestro amor? Algunas cosas ya quedaron atrás, Mehmet. ¡Gumus, no lo niegues! Dime. Dime que no me amas. Dilo, ¿puedes hacerlo? Por favor, suéltame el brazo. ¡Gumus, me amas! Los dos sabemos que aún me amas. ¡Mehmet, suéltame! ¡Ya suéltame! No vuelvas a hacer algo así. Si vuelves a hacerlo, te perderé el respeto. Y después de eso sí empezaré a odiarte. ¡Gumus, me amas! ¡Gumus, me amas! Gracias.